2 y 20 minutos de la tarde, estamos en vivo para ustedes. El Presidente de la República sostuvo un encuentro con el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn, para evaluar el desarrollo de la Agenda de Trabajo Bilateral. Veamos. Es la cuarta visita que realiza el Jefe de la CPI en territorio venezolano, tras la firma de un memorándum de entendimiento en 2021, en el que ambas partes se comprometieron a mantener un diálogo constructivo para la formación de los componentes del Sistema Judicial Nacional. Y a propósito de esta visita del Fiscal Karim Kahn a Venezuela, se ha anunciado que se abrió una oficina aquí en Caracas. Justamente esta oficina tendrá como objetivo asistencia técnica al país. Y vamos a compartir con ustedes el anuncio que han hecho a través de su cuenta en X. Eso que ustedes ven allí es el anuncio oficial, que está en inglés, pero que dice que luego de un plan de trabajo conjunto, en la visita a Caracas, el fiscal de la CPI, Karim Kahn, abre la oficina de la Fiscalía en Venezuela. Esto, además, va acompañado por imágenes del acto que se llevó a cabo este lunes, al que no tuvo acceso ni información la prensa, pero que se ha compartido a través de las redes sociales. Y espera ahora, pues, que la oficina apoye los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional, así como de aumentar la presencia sobre el país con sus opiniones y análisis. Allí vemos justamente las imágenes que comparte la cuenta oficial de X, de la Corte Internacional de Justicia, sobre esta oficina que se ha abierto, oficina técnica en Caracas, del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn. La máxima autoridad de la Asamblea Nacional y el titular del Ministerio Público sostuvieron un encuentro con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn, con la finalidad de dialogar sobre sus planes de trabajo. Aquí les mostramos. El encuentro tuvo lugar en el Palacio Federal Legislativo, donde las diferentes autoridades judiciales y diputados recibieron al fiscal de la CPI en su cuarta visita al territorio venezolano. A la llegada del alto funcionario se realizó una reunión encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el titular del Ministerio Público, Tarek Willem Saab, quienes brindaron un balance de leyes discutidas en el Parlamento para el mejoramiento del sistema judicial y sobre las acciones de la Fiscalía General en materia de justicia. Rodríguez y Saab rechazaron ante Kahn los bloqueos económicos impuestos en contra de Venezuela por el gobierno de los Estados Unidos, afirmando que han generado un impacto negativo y pueden ser considerados como un crimen de lesa humanidad. Génesis Novo, Globovisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó que fue desmantelada una banda delictiva en Aragua, que, según señaló, tendría intención de atentar contra dirigentes políticos e infraestructuras estratégicas. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz informó que un grupo delictivo liderado por el prófugo Alexander Salazar fue desarticulado en la zona de Tazajera. Durante el operativo fueron abatidos seis ciudadanos y se incautaron 30 fusiles de guerra, una escopeta, seis panelas de sustancias ilícitas, entre otros materiales. Esta banda criminal pretendía realizar actos delictivos en el Estado de Aragua y desde allí dirigir acciones contra la paz del pueblo. Entre las acciones que tenían previstas estaban el reclutamiento de delincuentes para alterar la paz y la tranquilidad, realizar ataques y sabotajes a infraestructura estratégica del Estado venezolano, ejecución de secuestros, de servicios públicos, tráfico de drogas y atentados a personalidades políticas, funcionarios públicos. Un grupo de estas armas incautadas provienen desde el exterior, fabricación polaca y de los Estados Unidos de Norteamérica. Dichas armas habrían sido ingresadas por la frontera con Colombia. El ministro señaló a dirigentes de oposición venezolana en el exterior de estar involucrados con estas bandas delictivas. Todas las líneas de investigación nos han permitido determinar que factores políticos de extrema derecha violenta dentro y fuera del país han intentado financiar bandas criminales a partir de estas orientaciones y a partir de entrenamiento, de logística y financiamiento de grupos irregulares y paramilitares colombianos. 67 armas incautadas y han sido ejecutadas más de mil detenciones. Señaló que velarán para garantizar la pena máxima para los responsables involucrados en este tipo de hechos. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, aseguró que se mantendrán desplegados a nivel nacional para garantizar la seguridad en el país. Fabián Norte. Sintonizan a esta hora, Noticias Agrobovisión. Así es, el contacto lo hacemos para conversar en este momento con el presidente de Fedeagro, Celso Fantinel. Gracias por recibirnos, señor Celso. Poco para conversar con usted, los anuncios que diera el presidente Nicolás Amaduro en la Expo Venezuela produce la semana pasada, entre ellos, la autorización para la exportación de productos del sector ganadero y además, un financiamiento para pequeños y medianos productores a través de un conglomerado de 220 mil millones de bolívares. Le pregunto específicamente qué hace falta para que Venezuela se convierta en un país exportador de productos del sector ganadero. ¿Qué se debe arreglar? Bueno, este tipo de anuncios son muy importantes. El sector agrícola y ganadero están prestos para seguir produciendo el alimento a todos los venezolanos. Veníamos hablando del tema financiamiento, necesitamos capital de trabajo porque el gasto no es solo comprar insumos, no es solamente, digamos, traer algunas maquinarias y equipos, sino necesitamos dinero fresco, capital de trabajo y ojalá que este conglomerado pueda llevar, digamos, financiamiento, apoyar todos los pequeños y medianos productores que tanta falta le hace, digamos, dinero fresco para poder seguir en su actividad. Tenemos todas las condiciones, las tierras, los productores, tenemos algo de maquinaria, hemos mejorado el flujo del diésel, lo que necesitamos, digamos, son este tipo de anuncios para que se apoye de una vez la producción nacional. ¿Qué más hace falta adoptar algunos espacios para poder hacer posible esa exportación? Sí, claro, la exportación de, no tradicionales, aparte del petróleo es importante, adecuemos a aeropuertos y puertos de una vez para que estemos preparados para las grandes producciones y salir al mundo con nuestros productos, no solo cárnicos, vegetales, hemos exportado ya frijol chino, frutas, verduras, de manera que Venezuela está presta para convertirse en una despensa de alimentos para el mundo, para países donde a lo mejor sus territorios como los asiáticos en su mayoría son desérticos o islas del Caribe que no tienen para desarrollar la agricultura y aquí está Venezuela, sus productores, no solo para producir internamente todas nuestras necesidades, sino para exportar, digamos, todo lo que necesiten otros países. Bien, muchísimas gracias. Eran entonces declaraciones del presidente de Fede Agro, Celso Fantinel, él se refería al anuncio que dio el presidente Nicolás Maduro hace algunos días sobre la autorización para exportar productos para el sector ganadero, él indica que el sector está listo para seguir ofreciéndole productos a los venezolanos, no tanto hechos en Venezuela, sino también para exportar. Este es nuestro aporte para Noticias de Globo Vision a esta hora y con ello devolvemos el pase al estudio. Gracias a nuestra compañera Giselle Quintana. Cambiamos de tema, la Defensoría del Pueblo impartirá un nuevo diplomado en aras de especializar a los funcionarios públicos en atención de las denuncias de violencia contra la mujer y personas discapacitadas. El diplomado contará con dos modalidades, una presencial y otra online, con la finalidad de que cada funcionario de diferentes órganos de justicia puedan inscribirse y formarse, según lo aseguró el Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz. A lo largo de tres meses 120 horas académicas en los que participan de manera virtual, pueden serlo desde cualquier lugar del mundo, pues desde ese espacio virtual. Recordemos que en la Defensoría del Pueblo en estos talleres virtuales han participado personas de más de 40 países, estamos hablando más de 3.000 personas que han participado en estos talleres de forma virtual desde afuera, sin incluir los que participan desde cualquier rincón de Venezuela que se puedan conectar una vez que logran esa conexión, entonces pueden también participar sistemáticamente hasta lograr los objetivos del taller. Por su parte, la oficial de género del Fondo de Poblaciones Yoconda Montes afirmó que con esta iniciativa buscan brindar de forma inmediata la atención a la víctima de este tipo de maltrato. Es una enorme alegría, esperamos que todas las funcionarias y funcionarios públicos que participen en el programa sean a su vez agentes de cambio y se comprometan en cada uno de sus espacios de trabajo. Estarán dispuestas cuatro cohortes a lo largo del año para la formación de estos profesionales y hasta la fecha más de 60.000 funcionarios del país se han formado en esta materia. Génesis Novo, Globovisión. Bien amigos, momento de hacer una nueva pausa en esta emisión meridiana de Noticias Globovisión. ¡Gracias!